hola amigos hoy quería hablarles del gran intercambio biótico americano del gaby pero esta vez desde otra perspectiva desde el punto de vista de las aves en general este tema se da o se explica desde los mamíferos qué especies de mamíferos cruzaron de un lado al otro de norte a sudamérica y viceversa en qué momentos pero la verdad es que las aves fueron bastante pioneras en el tema del intercambio especialmente aquellas que pueden volar y quería dedicarle este vídeo a javier gonzález que me cuenta que le gusta el tema del intercambio biótico a mí también javier yo soy fanática del tema del gran intercambio biótico americano en general es creciente la evidencia que parece apuntar hacia la existencia de cadenas de islas entre norteamérica y sudamérica ya sea que estaban asociadas a las proto antillas oa la microplaca tectónica panameña y los complejos ignios derivados del punto caliente de las galápagos éstas posibilitaron el intercambio faunístico entre ambos continentes en momentos puntuales este grado de conexión aumentaría significativamente a lo largo del tiempo y como resultado cerca del límite oligoceno mioceno se inicia una fase de intercambios muy puntuales que precedieron al gran intercambio propiamente dicho esto se va a prolongar durante un largo tiempo hasta que comience realmente el gran intercambio cuando se estabiliza la formación de la conexión terrestre entre norte y sudamérica estamos hablando ahora del pre gavi o proto gavi lo que ocurrió antes de que realmente se formara el puente de américa central los primeros grupos que parecen haber protagonizado este evento de intercambio fueron las aves que se vieron favorecidas debido a la capacidad de volar durante el oligoceno se presentaron algunas colonizaciones de sudamérica desde norteamérica por parte de linajes con una capacidad voladora destacada como por ejemplo los cóndores los catártidos y los terator nítidos cuyo origen se ha estimado en el viejo mundo los catártidos todavía se encuentran representados en forma de los cóndores en sudamérica por su parte los terator nítidos hicieron presencia en los ecosistemas hasta el pleistoceno otro linaje que colonizó la región son los oatzines típicos de la bifauna neotropical actual pero que según el registro fósil pudieron estar presentes en europa en áfrica colonizando sudamérica en algún momento del oligoceno los colibríes constituyen en la actualidad un linaje exclusivamente neotropical sin embargo habrían evolucionado en ambientes insulares tropicales de europa durante el paleoceno y el eoceno como se puede observar por el hallazgo de eurotroquilus desde europa habrían colonizado norteamérica y posteriormente sudamérica entre los mamíferos evidencias moleculares indican que el linaje de la ardilla pigmea neotropical también podría remontarse a este periodo temporal temprano del proto gavi como ustedes saben los monos platirrinos llegaron a sudamérica desde áfrica pero hace unos 21 millones de años en panamá se encuentra un mono panamasebus en el mioceno inferior es no solamente el primer primate fósil platirrino hallado fuera de sudamérica sino también es la evidencia fósil más temprana de intercambio desde sudamérica a norteamérica en mamíferos coincidiendo con estos movimientos los registros más antiguos de perezosos en las grandes santillas datan del oligoceno y el mioceno temprano de puerto rico y de cuba todos estos procesos podrían estar relacionados con la bajada del nivel del mar asociada a distintas glaciaciones que hubo en el oligoceno cuando el nivel del mar era extraordinariamente bajo lo que permitió por un lado una conexión entre las antillas la dorsal de aves y el norte de sudamérica generándose un territorio denominado garlandia y por otro lado una conexión entre el noroeste de sudamérica y un arco de islas entre costa rica y panamá en el momento en que se desarrolla este evento de enfriamiento global del mioceno medio distintas familias de aves colonizan sudamérica desde norteamérica por ejemplo la familia de las trogloditas o ratonas hace 15,6 millones de años la familia de las golondrinas hace 13 millones de años y también ocurre al revés los tiránidos cruzan a norteamérica hace 12,7 millones de años distintos análisis filogenéticos y biogeográficos también apuntan a que en ese momento diferentes linajes de pavas de monte o crácidos invaden ecosistemas de sudamérica el mioceno superior también fue identificado como un momento de intercambio faunístico entre ambas regiones hace 9,5 millones de años encontramos en la cuenca amazónica tapires pecaríes todos ellos representan distintos grupos inmigrantes que procedían de norteamérica para la misma época aparecen restos de gonfoterios en perú aunque todavía su asignación taxonómica y edad está muy cuestionada algo más reciente son los primeros prosiónidos la familia de los mapaches y los coatíes que tienen un origen norteamericano hace unos 9 millones de años su llegada coincidió con el declive de los boriayénidos llamados también marsupiales pero en realidad son familiares de los marsupiales eran carnívoros sudamericanos este líneas que está completamente extinto y bueno lo que favorece en su momento el planteamiento de un escenario de competencia ecológica pero que actualmente está abandonado es decir había un declive natural de tilacos milus de borahiena y en ese momento la llegada de estos prosiónidos de esta familia de los mapaches ocupa esos nichos vacantes por su parte aparecen los primeros restos de roedores sigmodontinos también de origen norteamericano son registrados en sudamérica hace unos 5,8 millones de años la información filogenética de familias de aves como los crácidos como los icteridos que la familia de los tordos la familia de las calandrias que son todas de origen norteamericana indica una dispersión a sudamérica durante el mioceno superior en el caso de las colonizaciones en dirección a norteamérica los perezosos se registran en sedimentos del mioceno superior en costa rica con una fecha entre 8,5 a 6,5 millones de años atrás las tangaras o tráupidos entrarían en norteamérica durante el mioceno superior esto también sugiere una colonización temprana del arco centroamericano ligado a la presencia de ambientes forestales tropicales esta evidencia de distintos grupos que en su mayoría están ligados a ambientes forestales pero que son grupos poco propensos a colonizar islas hacen necesario que existiera un puente terrestre para esta colonización a norteamérica todos estos eventos de dispersión se podrían relacionar con un puente terrestre el puente terrestre del baudó desde hace unos 10 millones de años el cual conectaría el noroeste de sudamérica con el área central de panamá a través de las serranías de san blas darien y del baudó esto también coincidiría con un cierre del canal marino centroamericano alrededor de 10 millones de años atrás la intermitencia de estos intercambios probablemente estaría determinada por fluctuaciones del nivel del mar que interrumpían este paso terrestre el fortalecimiento de la conexión terrestre durante el plioceno posibilita un incremento del registro de inmigrantes sudamericanos en centro y norteamérica por ejemplo las aves del terror aparece titanis que evoluciona en norteamérica hace unos 5 millones de años hasta que se extingue hace 1,8 millones de años a partir de ancestros provenientes de sudamérica también un nuevo grupo de perezosos como paramilodon son registrados en estratos de 4,7 a 4,8 millones de años en méxico los pampateridos los gliptodontes los capibaras en estratos de 3,7 a 3,8 millones de años por su parte entre los pájaros también se data la entrada en sudamérica de los escribanos o enverícidos hace unos 5 millones de años y finalmente hace unos 3,3 millones de años entran los camélidos procedentes de norteamérica en ese momento se forma finalmente el puente de panamá y comienza el evento gaby 1 un periodo que comprende de 3 a 2,4 millones de años y que incluye linajes procedentes de norteamérica como los grisones mustélidos los zorros que son cánidos los caballos que son equidos los gonfoterios que son gonfoteridos por su parte entre los linajes sudamericanos que colonizan norteamérica los grandes armadillos herbívoros como holmesina los armadillos insectívoros como dasipus los perezosos gigantes como eremoterium los puercospines arborícolas aunque estos podrían haber entrado un poquito antes también considerando a las aves entran en sudamérica las perdices y los hormigueritos durante el evento gaby 2 hace 1,8 millones de años se dio un intercambio relativamente desigual los osos hormigueros entran a norteamérica mientras que la mayor parte de los linajes involucrados fueron familias que colonizaron sudamérica con una destacada presencia de linajes carnívoros como osos por ejemplo artoterium felinos por ejemplo es milodon mofetas como con hepatus nutrias como lontra y entre los grandes herbívoros los pecaríes los ciervos los camélidos los tapires los gonfoterios y probablemente caballos del género ecus durante el evento gaby 3 de 0,8 a 0,7 millones de años atrás se produce la colonización de norteamérica por parte de las arihuellas la presencia emergente en sudamérica de nuevos taxones de origen norteamericano como el gato de las pampas los pecaríes del género tallasu los ciervos como paraceros e hipocamelus por su parte el gaby 4 transcurre en los últimos 125 mil años con la entrada en sudamérica de carnívoros como por ejemplo el coatí, cánidos, pumas y los conejos finalmente la especie humana entra en sudamérica durante el pleistoceno constituyendo un componente clave del evento gaby 4 bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy donde les mostré cómo fueron entrando a sudamérica y norteamérica diferentes grupos de animales pero hoy centrándome un poquito más en lo que eran las aves si les gustó la información los espero otro día un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!